Mire, por otra parte, en entrevista con el presidente de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación, el diputado Alfredo Torres, manifestó su preocupación por los acontecimientos de violencia que se viven en Chiapas. De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero y febrero de este 2024 se abrieron en Chiapas 97 investigaciones por homicidio doloso. Esto fue lo que se dijo al respecto. En cuestión de la inseguridad.